Y mira la incongruencia, yo ahorita voy a mostrar el tema de Estados Unidos, pero tanto que habla de que la pobreza y la injusticia, la desigualdad y la chingada. La nota de ayer, primera plana en El Universal. Escuchen esto, 6.3 millones de mexicanos salen de la clase media. México profundizó su carácter de ser un país donde predomina la clase baja. Estos son datos del Inegi. Llegamos a niveles, ¿sí? A niveles del 2010. Es una década perdida. O sea, estás desmantelando la clase media. A ver, Javier, lo que acabas de decir y lo que tiene que ver con lo que vamos a discutir es ahora sobre la participación del presidente en el Consejo de Seguridad. Fíjate lo que dice en una línea de su discurso a propósito del crecimiento de pobres y disminución de clase media. Fíjate, fue a proponer un estado de bienestar y de felicidad allá en el Consejo, ¿no? Como mis universos. Fíjate, hemos aplicado la fórmula de desterrar corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres y que te está diciendo Inegi, el crecimiento de pobreza. Así es. La disminución de clase media. Entonces, tú dices, bueno, fuiste al Consejo de Seguridad a hablar de todas las contradicciones, a presumir de lo que exactamente no estás haciendo. Así es. Por eso, todo mundo coincide en una frase, candil de la calle, oscuridad de la casa. Además, con una ignorancia. Y ese no lo inventaste. No, ese no, no, cabrón. O sea, y además, es una vergüenza que vaya. Además, presidente, se equivocó de ventanilla. El Consejo de Seguridad no es para ir a hablar de pobreza. Estado mundial. Estado mundial de fraternidad. ¿Qué es eso? Fraternidad y todos los días estás polarizando y estás atacando y estás dividiendo. Fraternidad, ¿cómo estás construyendo esa fraternidad? Y te están mentando la madre todos los días. Todos los días. Todos los días. Vuelvo a lo mismo. Nos están madreando y no metemos ni las manos.